Vine aquí Señor, para encontrarme hoy contigo Tú eres mi defensa, mi escudo y mi abrigo, Jesús Mi alma tiene sed de Ti, Jesús Tú tienes sed en mí, aleja de mí las voces que apartan de Tu gracia Tú eres esa fuente de agua viva que me sacia Como un río poderoso, como un río caudaloso Tu gracia va inondando Tu gracia va inondando